Y ahora diviértanse con los pitubos Ay, hasta luego, señor, que le vaya muy bien Ay, fíjense que yo también pues voy, voy, si ya hay 26 suspiritos azules, 26 candidatos para ocupar la grande La verdad es que todos me la pellizcan, ahí voy, ahí voy, yo también voy por mi candidatura ciudadana ¡Datana! ¡Ay, señor Correo! ¿Cómo está usted? ¡Qué gusto verlo! ¡Ay, hasta Rimón! ¡Ándele, qué sabroso! Mis amigos me apoyan todos, el secretario de Desarrollo Social. Y déjenme contarle más, porque... ¡Ay, no me empuje tampoco, eh! ¡Qué cabrona! ¡Ay, cómo están, amigos! Déjenme contarles Heriberto Félix, a quien se le conoce en la aldea como Pitufo Tontín. A Santiago Crill también, como Pitufo Cobarde. El secretario de Educación Pública, Lujambio. ¡Ay, cómo está! Buenas tardes. Que es, este, pues, Vanidoso y Bravón. El secretario de Hacienda. También Ernesto Cordero. Pitufín Mentiroso. A la diputada Vázquez Mota, pues, llamaremos Pitufita Gris. ¡Ay, me está corriendo, ¿verdad? ¡Híjole! No seas así. Nomás estoy saludando. ¿Cómo están, eh? Ya les dije quién más me apoya. Este, bueno, sí, me voy saliendo, porque la verdad... Bueno, déjenme decirle, oficial, hasta luego, que no hay nadie. Estás huevoneando aquí en el PAN, ¿eh? Nadie está trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, de veras! Bueno, ya ni modo. Que le vaya bonito. Ya me voy. Tristísima, hombre. ¡Qué barbaridad! ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a ver qué encontramos aquí. También el gobernador Etilio González, pues, me apoya. Es el Pitufín Crudo y Redentor. El secretario de Trabajo Lozano. Hasta luego, que es el soberbio piromaniaco. ¡Órale, ahí les voy! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Órale, chamacos! ¡Saluden! ¡Ay, qué padrísimo! ¡Híjoles! Tú también, vamos, ¡órale! Voten por mí cuando cumplan 18, ¿eh? Para chingarnos más a todos. ¡Eh! ¡Yuhuu! ¡Yupi, yupi! ¡Eh, eh, eh! Bueno, ya, ya estuvo la chingada su madre. ¡Órale, vámonos! ¡Adiós! Lo que no sabe nadie es quién está detrás de este disfraz. ¡Híjole! ¡Adiós! ¡Adiós, boleros! ¡Eh, mua, mua! ¡Sí, está bien! ¡Hasta luego, doñita! Mira, si no me apoyan, van a ver lo que va a ser esto, ¿eh? ¡Ándale! Tú debes ser perredista, ándale, la chingada. Ya saben, les paralizo el país, desgraciados. Ahí con mi gente, van a ver cómo les va. Más les va y le que me apoyen. A ver, ¿quién va por ahí? A ver, dame raíz, baboso. A ver, enséñame. Digo, yo soy la maestra, pero igual me puedes enseñar a que yo me trepe. ¡Ay! No, sí está complicado, ¿eh? ¡Ándale! A ver, déjame verte. A ver. No, se me hace que... Que a ver, vamos a ver si funciona. ¡Ándale! ¡Ándale! A ver, ¡ay! A ver, me quiero ir a los pinos, así que tengo que, pues, que me funcione esta chingadera. ¡Ay! ¡Híjoles! No, pues, no voy a arrancar. Se me hace que mejor me traigan mis hovers. ¡Tráiganme mis hovers! ¡Híjole! Esta madre de enfrente, trabajaremos como tú, por un país mejor. ¡Ándale! Me la pellizcan todos. Bueno, qué gusto, ¿eh? ¡Eh! ¡Yupi, yupi! ¡Arriba! ¡Arriba el bester! ¡Eh! ¡Así! Gracias.